¡Hola! ¿Qué tal amigos del YouTube? Como siempre, resuelve el video en esta tarabacita de sabadito, rico a gusto, sabadito con día. Y en este caso, como siempre, pues nos toca nuestro momento de hablar de libros, del mundo de las letras, de la literatura literal. Y en esta ocasión, pues vamos a seguir hablando de libros románticos, de libros individuales y de libros que también puedes tú regalar en esta época de la realidad a ese ser especial, a esa persona que más quieres. Recuerden que la literatura no obedece géneros y cualquier género es aceptable y cualquier género se puede regalar, ¿no? Porque es conocimiento. Aún el libro más simple puede regalarte una enseñanza, ¿no? Te regala una enseñanza, una visión muy particular del escritor que te puede ayudar a ti, ¿no? Y en este caso, pues, ¿de quién vamos a hablar el día de hoy? De Cecilia Harem, que en este caso, pues, ella se dedica a escribir libros románticos. Y en este caso, bueno, uno de sus títulos que a mí en lo particular me ha encantado, me ha encantado, es el que si pudieras verme ahora. Que es la historia de Elizabeth Egan, una chava que tiene toda su vida muy ordenada, es meticulosa en su trabajo y en su vida misma. Y que por azares del destino se hace cargo de su sobrino. Y que obviamente, bueno, ella y su sobrino, pues, van a transcurrir un viaje, sobre todo para Elizabeth, ¿no? Sobre todo este viaje, pues, le va a servir a ella para reencontrarse a sí misma. Pero no va a ser por medio de su sobrino, sino va a ser por un agente externo. Un ser muy, muy especial. Nada más les digo, si ustedes tuvieron un amigo imaginario o tuvieron algún sobrinito o algún hijo que tuviera un amigo imaginario, el amigo imaginario aparece en este libro y tiene mucho que ver en esa historia. No les digo de qué se trata para que realmente se enamoren. Porque es un autodescubrimiento personal, es un viaje personal, es una superación de duelos. Y, válgame la redundancia, Cecilia Haram se especifica mucho, o se especializa mucho en escribir historias donde el proceso de duelo, superación de pérdidas o el iniciar una nueva vida tras sufrir alguna pérdida, ya sea de pareja o equis, pues, es como el punto medular de la historia, ¿no? Lo mismo pasó con, si pudieras ver Postdata Te Amo, igual fue hecha película. Les recomiendo mejor el libro que la película, porque en la película me la ponen a la protagonista. Si dieron a la protagonista y les gustó la película, qué bueno. Pero, yo les digo, remítanse al libro, lo pueden conseguir, vuelvo lo mismo al comercial, en Gandhi, en Gombe, o en las tiendas de esas, de las puertas de metal, ahí lo pueden encontrar también. Tanto en su versión más extensa, como en su formato de bolsillo, que en este caso es del libro Z. Y, este, ¿de qué va, pues, esta historia? Pues, es bien conocida por todos, donde es, este, pues, una... La historia de Holly y de Gary, o Gary, o Gary, no sé cómo lo llamen ustedes. Este, Gary, pues, lamentablemente se va, se marcha tras una enfermedad, y le deja a Holly, pues, una... una serie de... de notas y grabaciones, o sea, dice que cómo tiene que superar a todos, su parte, su parte, ¿no? Entonces, este también se lo dijo, porque es el famoso, no les digo de qué verdad. Vieron la película, la película, su parte, 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 su parte. Y, además, no se deje ir por el título de la novela. Este, este libro está... esta novela está muy ágil, está muy cómica. De hecho, es muy diferente a los otros dos títulos, porque la película dice de dos vecinitos. Desde la niñez, desde cómo lo inician por mensajitos en el salón de clase, con pernitos, recaditos en el salón de clase, hasta... hasta la sofisticación de mensajes por texto y correos electrónicos, ¿no? Y, obviamente, todo el libro está estructurado así. Todo el libro no hay... no hay diálogos, más que... más que los... en su momento, cuando eran niños, en la época de... siendo niños, los... los recaditos en clase y los... posiblemente los correos electrónicos, ¿no? Está muy padre, está muy interesante. Es una novela romántica 100%, pero lo que más... más genial que me hace es, pues, es este... esta agilidad que Cecilia Haran tiene en esta ocasión para llevarnos una historia de estudo de Rossi y de Alex. Y, este... y no se van a arrepentir. Ninguno de los tres se van a arrepentir. Ninguno de los tres se van a arrepentir. Son grandes novelas, grandes títulos. Porque, de alguna u otra manera, este... con Cecilia Haran, yo me encontré con este... O sea, mi encuentro con Cecilia Haran fue por medio de este libro. Si pudieras verme ahora. Lo pueden conseguir, está excelente. Está muy bueno. Simplemente... te enamoras. O sea, te enamoras literalmente, ¿no? Y, como siempre, este... les comento que la lectura es un deporte. Practíquenla en familia, practíquenla en casa. Y, sobre todo, con este tipo de literatura, con este tipo de libros, es un excelente inicio para aquellos que son lectores primerizos. Pueden iniciar por estos títulos. De títulos muy sanos, muy ágiles de leer. Así que no se van a arrepentir. También para regalar es un excelente regalo estos títulos. Cualquiera. Cualquiera. Esta autora no suele manejar sagas, no suele manejar feries. O son libros que concluyen en un mismo volumen. Así que no se van a arrepentir. Y, para despedirme, no sin antes recordarles que den manita arriba si les gusta, den manita abajo si no les gusta. Yo me ratolimento con sus comentarios de aquí abajo. Y, nos vemos en el siguiente video. Así que, adiós. Y, nos vemos en el siguiente video.